Vamos, con una dinámica, tienen unas paletas ustedes y yo les voy a preguntar ¿Quién es más probable que... Es la pregunta inicial y va a cambiar, ¿ok? ¿Quién es más probable que se le olvide una canción? ¿Así la letra? A ver La letra, ja ¿En serio? Sí, claro que sí, todo puede pasar en esta vida Sí, no juzgamos, no juzgamos, bien por la honestidad Soy despistada No, no pasa ¿No? Sí, a mí muy poco A mí sí me pasó en Dale, miénteme ¿En serio? Ah, no Mira, confesiones, confesiones de tardecita Y le cambié la letra a unas canciones por ahí Solo que como ustedes, algunos no le ponen atención Pero sí, yo sí que sí Sí, yo también de pronto guachaguaché En Salomé En Salomé Porque esa fue coreografía O sea, y de un día para otro fue todo así Y de repente llegó una parte que yo Dale, ven, Alina ¿No tienes como estas pantallas abajo Para que veas así la letra? Yo nunca lo vi ¿No? Yo sí ¿Cómo que te confías? En lo que lees y quizás tú ya vas en otra parte Y es como, ya lo, ¿sabes? Lo que agarras es el ritmo Sí, no sé A mí me pasó algo raro en Ángel Porque fue creo que la primera vez que leí el prompter Pero como que entendí la letra Como que leyéndolo, entonces me sirvió Porque fue al revés Pero además es más tranquila Por ejemplo, en Salomé Sí, no No, pues claro Claro, Ángel estaba así para ahí No, imagínate bailando y así como No, y el baile le preguntaron Es así, o sea, fue demasiado Oigan, ¿qué? Tanta adrenalina Ay, no puede ser Muy bien, muy bien ¿No venía preparado? Horario familiar Tal Y nada más Así les decía antes Cuando le decían que hiciera un baile artístico Que saliera de su corazón, les diera Porque es que es su referencia de artístico Es lo que tengo dentro de mí Sí, crees muy bien Nos estamos asustando Muy bien ¿Quién es más probable que se le pierda su celular? Cuídenlo, cuídenlo Se hiperactiva No, hombre Estamos bien, estamos bien ¿Quién es más probable que se caiga en un concierto? No inventes Bueno, es que en justicia Luego a ustedes les ponen tacones No puedo usar tacones Todo el mundo lo sabe Yo me caí el otro día No voy a decir en qué parte Me caí en el concierto Pero me hice la loca Y hice como que estaba en el episodio Se vio increíble, ¿no? Te juro Me caí para el frente Y ya me hice la loca Y ya me quedé ahí No, es que sí Sienen ustedes en tacones ¿Quién es más probable que se le salga de producción? Un pedo Un gallito Mientras canta A todos A todos Sí Cuando hablo se me sale por cantando Sí Sí, es normal No creo que vocal O sea, todas las mañanas despierten y vocalicen No No O sea, pasa, pasa Eso le puede pasar a quien sea Me pasó en la foto Ajá La siguiente pregunta Yo no sé qué tiene producción Pero chéquense esto ¿Quién es más probable? Ojo, yo no los puse No pasa nada ¿Quién fue? ¿Quién fue? Acá, allá Allá, allá están Allá están Ya los exhibiste ¿Quién es más probable que se eligue a un fan? ¿Y? ¿Cómo la canción? No sé Yo sí, claro Sí, sí Es que el amor No sé Si es inteligente Si es guapo Si es talentoso Pues sí Pero qué tal ¿Qué está haciendo nada más contigo para utilizarte y dar su... Ah, pues lo utilizo yo también Vámonos Sustos que dan gusto Sustos que dan... Ya no voy a entrar más en polémica Ya quedo ahí ¿Quién es más probable? Mira Que se exponga en redes sociales Que digas Ay, me ganó la fiesta Quiero que todo mundo vea ¿Quién es más probable? Bueno, yo ya lo he hecho Con como la flor me pudo súper mal Ah Ah Sí No importa Eres joven Disfrútalo No pasa nada No pasa Nancy Sí, no pasa Nancy Ah, saludos a Nancy Y yo solo dije como la flor Pero bueno Ah ¿Qué quieres? ¿Polémica producción? No sé Producción Cecia, aguanta, aguanta Yo les dije que es off the record Esto luego se va a quitar Producción ¿Quién es más probable Que se case primero? No Ay, nomás porque estoy viejo No Posiblemente sí No quedaba enamorado ¿Quién es más como familiar? Este sentido de familia Yo sí Pero no ejerzo Está bien Sí, creo que no ¿Quién es más probable Que sea infiel? Eh, no Yo tampoco creo Me gusta la honestidad En verdad Ya, puros leones Vamos a comentar Puros leones Por la honestidad Leositos Perdón ¿Pero qué? ¿Pero por qué serías infiel? ¿Por qué? O sea, por cuestiones Sentimentales o físicas Uno tiene carne La carne es débil La carne es débil Y uno no es perfecto Y pues Ni un modo Aunque sepas que nada más Es así de un día pasajero Ah, no Eso no Me tiene que gustar O sea, sí es de sentimientos De que hagan clic Y todo esto Sí De que te dé algo más Que el otro no te da Pues sí Depende Si me trata mal Pues sí Bien dicho Depende ¿Bajaste bien el balón? Ajá Lo bajaste bien Lo aterrizaste Sí Arrío ¿Quién es? Ah, esta yo ya me la sé Yo ya me la sé Voy a responder por ti ¿Quién es más probable Que salga con unas copitas De más en el escenario? Ahí está Respondí bien Yo sabía Yo lo fui deduciendo Y dije sí Sí, se lo va a hacer Perdón ¿Quién es más probable? Oigan, además Ustedes están ya en gira Conviven un montón de tiempos Todo lo de promoción Todo lo hacen juntos Así es Y creo que hay un momento Ha habido momentos ríspidos En los que sea como de Ah Depende De que nos agarramos de las medias Todos los días O no voy a decir Entre qué ustedes Pero que digan Ay, ¿en serio? No 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 tanto O sea, es que Todo lo hemos hablado Si nos hemos tenido Discusiones y todo Hablamos las cosas como adultos Nos hablamos Nos golpeamos Y ya todo bien Sí, ya No, no es cierto No es cierto Porque aquí viene ¿Quién es más probable Que llegue tarde A una presentación? No, Mar, no Mar es muy disciplinada Pero yo sí Es que eso Mira, porque se queda dormida a veces Una vez Me quedo dormida Una vez Es como el meme Norma Nunca soy esa persona Pero esa vez lo fui Esa vez sí Esa vez lo fuiste Era Patricia Yo nunca 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 Odio llegar tarde a todo Pero esa vez sí me quedé dormida No me despertaba con nada Aparte Me desperté Y ya había apagado La alarma Pero dormida No pasa nada No pasa nada Nadie te está No Horrible En serio Me dio ansiedad No es No es Nadie te va a juzgar Nada más nosotros Nada más nosotros Queden Queden confianza En un círculo de confianza Que ha hecho No, no la saques No la juzques Escuchaba la puerta No la juzgues Ya me toca Eso estuvo bueno Quiero otra Sí, otra 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 Improvisada Improvisada A ver Ahí les va Ya no se exige ¿Quién es más probable Que haga un dueto Con Ana Bárbara? Sí, me gustaría Sí 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 Trojeras Improqueras 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 Y al último Por favor Que haga un oso Enfrente de las cámaras Un oso Un oso O sea el ridículo ¿Cómo hacemos un oso? ¿Cómo hacemos un papel? No, yo puro leoncito Yo puro leoncito Sí, sí Ya lo hemos hecho Se sabe Oigan chicos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros En verdad De todo corazón Les deseo todo el éxito del mundo Que sigan triunfando En conjunto Y que también Sus carreras en solitario También triunfen bien chido Y que sigan proponiendo Y que disfruten Lo que más les gusta hacer Y que están cantando En verdad De todo Para ustedes Y para los niños De cinco De siete Y no me dijiste la edad No, sí Ocho, ¿no? Creo Sí, ocho Ocho con tú A esos niños también Que les cumplan ese sueñito En verdad De todo corazón Nos esperamos por ahí el domingo No se lo pierdan Va a estar increíbles Y no se olviden De seguir escuchando Nuestros nuevos sencillos Laura no está Portilla no ¿Qué? Ya dijo la respuesta Ya dijo la respuesta Ya dijo la respuesta No Íbamos a decir la respuesta Hasta el final Pero pues ya no No, eso no es Olvídalo Ok, los demás Ya están súper fáciles Ya te llevaste Esos ya denlos Esperemos que ya hayan escrito Ya habían escrito ¿O no? Ya Estaban sacando Mira, ve cómo están acá En la computadora De Ya, ni modo Bueno, no importa Bueno Y síganos en redes sociales Arroba más redes Música ¿Quién era más probable Que hiciera un oso Sobrende a las cámaras? Tú Pero lo hiciste muy rápido Además Lo hizo bien No era reto No era reto Ella sabe Cómo se hace esto Es un challenge Ahí voy Ahí voy Ok Los demás ya saben Tienen la respuesta Más sencillo Y al final Les daremos la respuesta Correcta Chicos Muchas gracias Besotes hasta allá Gracias Un aplauso para todos ustedes Y también gracias A todos los fanáticos Que estuvieron Gracias Muchas gracias No tenía por qué me miraba así Yo ¿Qué? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Yo me quedé con cara así De Ah Ah bueno Como el meme Ah bueno Mi mar hablando y todo O sea que Ching Mi mar Ya para que me hacían preguntas Ya Las dijo No No es cierto Chicos Muchísimas gracias nuevamente Un aplauso por favor Por favor A Marcecia y Andrese Y Allá Miren Vámonos Nos vemos Gracias Muchas gracias Nos despedimos Gracias Con el paso artístico Lo tengo que poner en práctica Con el paso artístico